En el paso interior, en el pasillo para Ocampo, le pega Ocampo, pina derecha, despeja el portero, De Jong en el remate, Jordán fuera, vamos a la falta, le pega, balón, gol, madre mía, ahí está Chappi de nuevo, Chappi se mete en el ar, se cae Chappi, menos mal que se fue cayendo, nada, penalti, vamos Thomas Buckley, va a lanzar, toma Carrerilla, le pega, gol, le pega Navas arriba, balón para Ocampo, la pone de cabeza, es un nuevo de nuevo para Jordán, lateral del área, parte derecha, la pone Jordán, el remate, gol, 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 gol. Gol de Iván, Iván, Iván Rakiti, gol, 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 gol. Ojo peligro, se mete, Olson en el área, Olson, el balón pasado y la pelota para Acuña. Roja, roja para Navas, Oscar recorta, le pega con la izquierda a Oscar, el portero, Acuña que centra, llega el remate, el balón a las manos. Vamos a meterse Ocampos, el centro pasado al segundo palo, mete la mano, el rebote, al larguero, al larguero, sigue la jugada. Complicado para el holandés, la gana Callo, Callo se hace un lío, la tiene Nesiri, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 gol. En Nesiri, gol. Rakiti levanta el brazo izquierdo, la pone Rakiti, pierna derecha, balón muy peinado en el área, el palo, el palo, el palo. Gol, 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 gol. ¡Gol! Sevilla Fútbol Club 3 Marca el segundo de su cuenta En Neziri Krasnodar 2